Buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta sesión de la serie de conferencias en torno a expresionismo alemán. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí en el auditorio. Muchas gracias también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Es un auténtico placer para mí dirigirme a todos vosotros. Mi nombre es Marta Ruiz del Árbol y soy conservadora de pintura moderna en el museo. El título que he dado a mi conferencia de hoy es Kandinsky, Münter y el color. Vasily Kandinsky y Gabriele Münter son dos figuras fundamentales del expresionismo alemán. Ambos fueron miembros del jinete azul y estuvieron implicados desde el inicio en su fundación y desarrollo. Esta conferencia pretende recorrer los años en que ambos vivieron y trabajaron juntos, desde 1902 hasta 1914, poniendo el acento en el diálogo que se estableció entre ellos, cómo maduraron juntos durante los años iniciales de su relación artística y la importancia que tuvieron para ambos sus proyectos comunes. También cómo, tras unos años durante los que encontraron soluciones muy similares, fueron capaces de, aún compartiendo techo e ideales artísticos, seguir caminos independientes. Hemos dicho que estuvieron ligados al jinete azul, pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a este grupo que conocemos con ese nombre, con el nombre de Ablauerreita, el jinete azul? Según Münter, cito, era solo un grupo de amigos que compartían una pasión común por la pintura como forma de expresión personal, pero que verdaderamente no se consideraban un grupo artístico. Eso que llamó Münter expresión personal es fundamental para entender cómo hoy en día podemos unir bajo este epígrafe artistas tan distintos como August Macke, Franz Marc, Vasily Kandinsky o Gabriele Münter. Todos ellos representados en la exposición que tenemos en nuestras salas temporales. Y es que, en realidad, el jinete azul es en origen el nombre de una publicación, un almanaque, como dirían sus editores, Vasily Kandinsky y Franz Marc, tienen la portada en pantalla. Y dos exposiciones que tuvieron lugar en 1912 en Múnich. Los artistas que asociamos a este nombre fueron aquellos que participaron en la edición de este almanaque o en alguna de sus dos exposiciones. Todo surgió de la idea de Kandinsky que le transmitió a mediados de 1911 a Franz Marc en una carta. Tengo un plan, le diría. Ambos amigos, a pesar de ser muy distintos estilísticamente, compartían la idea de luchar por un arte espiritual que respondiera a lo que Kandinsky llamaba la expresión de la necesidad interna del artista. Juntos unieron fuerzas para convertir este almanaque, que pretendía ser una publicación periódica, aunque finalmente solamente se publicó un número, en un documento de nuestro arte moderno, dirían. El resultado fue un volumen que supuso un hito en la definición del arte occidental y que fue enormemente influyente en generaciones posteriores por su deseo, cito de nuevo, borrar las nociones viejas y estrechas y derribar los muros entre las artes. En él se incluían ensayos de los dos editores, como hemos dicho, Kandinsky y Marc, y también de otras personalidades como los artistas plásticos David Burliuk, que era de origen ruso, o August Macke, de origen alemán. También había ensayos de los músicos Arnold Schoenberg o Thomas von Harman, de poetas como Roger Allard, de origen francés, o un director teatral que se llamaba Erwin von Busse. Quizá hoy no nos resulte tan sorprendente, pero en aquel entonces la idea de unir en una publicación artistas plásticos, músicos y poetas que abogaban por un arte nuevo resultó verdaderamente revolucionaria. También el hecho de que desde el inicio este proyecto tuviera un carácter eminentemente internacional y abierto, algo que, como hemos visto en anteriores conferencias de este ciclo, despertaba bastantes recelos entre sectores de la sociedad alemana. Pero es que, además de los textos, toda la concepción del almanaque era increíblemente renovadora. También por la idea de crear parejas de imágenes de culturas y épocas diferentes. Así, por ejemplo, un Van Gogh dialoga en el almanaque con una silografía japonesa. Un releve renacentista germano con una escultura de Benin. Robert Deloné, que tenemos en la pantalla, con su Torre Eiffel, con el greco. Picasso, un Picasso cubista, con una escultura bávara sobre cristal. O un grabador de Kirchner con una escultura de Borneo. En sus páginas había, por lo tanto, espacio para artistas contemporáneos de muy diversas nacionalidades y gremios, pero también para expresiones artísticas del pasado, de otras culturas, arte popular o arte infantil. Es cierto que ya historiadores como Heinrich Bölflin habían comenzado a utilizar las ilustraciones comparativas en sus estudios, pero estas imágenes siempre acompañaban al texto. Es decir, siempre ilustraban una idea que estaba expuesta en palabras. Este caso es diferente, puesto que las imágenes son, en la mayor parte, de los casos independientes al texto. Es decir, hay una lógica narrativa exclusivamente visual, lo que los convierte en pioneros, auténticos pioneros, de aquello que podemos llamar pensar con imágenes. Es algo similar a lo que estaba haciendo por aquel entonces su coetáneo Avi Barburg en Hamburgo. Es muy interesante y se han establecido conexiones. Si podían conocerse los unos y los otros y quién influyó verdaderamente en quién. El propósito que se escondía detrás de esta selección de imágenes era reflejar a través de expresiones artísticas tan diferentes como estas que acabo de nombrar, lo que en palabras de Kandinsky denominaba la necesidad interna, una necesidad interna de cada artista que es innata a todos los seres humanos, independientemente de su cultura, de su origen o de su época. Esta idea de reivindicar esta necesidad interna del artista, que ellos defendían que desenconvocarían una concepción espiritual del arte, es fundamental para entender lo que realmente fue el jinete azul y por qué cada artista ligado de una u otra forma a esta asociación tenía, más bien, no solo tenía, sino que debía tener su propio estilo artístico. Era algo innato a este grupo, que cada uno tuviese un estilo diferente. Además de aquella publicación cuyos planes, como hemos visto, se iniciaron en el verano de 1911, la publicación vería finalmente la luz a mediados del 12, bajo el nombre del jinete azul se organizaron dos exposiciones. No fueron exposiciones pensadas durante mucho tiempo, sino que se trató de una decisión tomada muy rápidamente tras la expulsión de la obra que tienen en pantalla de una exposición. Esta obra es la famosa composición número 5 de Kandinsky. Curiosamente, la exposición donde no se quiso exponer esta obra de Kandinsky está organizada por una asociación de la que tanto Kandinsky como Münter habían sido miembros fundadores. Y Kandinsky, para más Inri, era su presidente. La habían fundado en 1909, es decir, hacía tres años, y se llamaba la Nueva Asociación de Artistas de Múnich, en alemán, Neue Künstlervereinigung München. Se conoce normalmente por las siglas NKVM, que había sido creada con la siguiente premisa, que el artista, además de las impresiones que recibe del mundo exterior, de la naturaleza, está constantemente acumulando experiencias de su mundo interior, y son esas experiencias del mundo interior las que también tiene que reflejar en el arte. Sin embargo, a pesar de estos abiertos postulados teóricos, la realidad es que desde su fundación habían crecido mucho las tensiones entre los miembros de la asociación, puesto que mientras Kandinsky, por ejemplo, ya realizaba experimentos formales como el que tienen en pantalla, es decir, áreas abstractas de color, donde él estaba buscando las posibilidades que encierra el color en sí mismo y las puertas del reino del arte absoluto, la mayoría de los pintores trabajaban en estilos próximos al posimpresionismo y al fobismo. Todas estas tensiones estallaron finalmente cuando en 1911 esta pintura fue rechazada de la tercera exposición del grupo y con ese motivo pusieron una excusa increíble, que era que era demasiado grande. Inmediatamente después de este rechazo, Kandinsky, Marc y Münter, junto con Alfred Kubin, abandonan la asociación. Juntos y en muy poco tiempo, para que coincidiera con esta tercera exposición de la Neue Künstler Freinigung München, lo que hacen es organizar una exposición alternativa y para esa exposición decidieron usar el nombre del jinete azul, el nombre que ya habían pensado para el almanaque. La muestra finalmente abrió sus puertas muy poco después, el 18 de diciembre de 1911, en la moderna Galería Tannhauser de Múnich. Duró solo dos semanas, aunque es verdad que duró muy poco en Múnich, pero viajó a 11 ciudades más. Estuvo dando vueltas por Alemania hasta el verano de 1914 y uno de los lugares donde se expuso fue la Galería de Sturm de Berlín durante el mes de marzo de 1912. La Galería de Sturm y Herbert Walden tienen un capítulo bastante importante en nuestra exposición y sé que Paloma Larcó les va a hablar más de esta galería en la última intervención de este ciclo. Llama la atención que una exposición preparada con tanta premura se haya convertido en un hito de la historia del arte del siglo XX. Y si esto es así, en gran parte es gracias a la labor de uno de nuestros protagonistas de hoy, de Gabriele Münter. Con su cámara, que la acompañaba a todos lados, nuestra artista inmortalizó las paredes de la Galería Tannhauser, convirtiéndose en la cronista del famoso grupo. Gracias a sus fotos, sabemos qué obras estuvieron colgadas junto a cuáles, sabemos que artistas ocupaban lugares de honor y que además de las obras de los artistas alemanes, la exposición contó con obras de Robert Deloné y de Henri Rousseau. En concreto, la obra de Henri Rousseau es esta pequeñita que está situada encima de una corona de laureles. La corona de laureles porque, bueno, ellos estaban fascinados con la obra de Henri Rousseau y él había fallecido en 1910, es como su homenaje a este artista francés. Y entonces, por ejemplo, también es curioso porque muchas veces estas fotos documentales son el testimonio de algunas obras que han desaparecido, como por ejemplo en la imagen de la derecha tienen una obra de Kandinsky titulada Impresión II Moscú, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas veces estas fotos nos ayudan a saber cómo eran esas obras. Pero es que ella fue también la que tomó la iniciativa de fotografiar a sus principales miembros, a los miembros del jinete azul. En las dos fotos que tienen en pantalla, ven alternativamente en una a Münter y en la otra a Kandinsky. Cada uno de los dos hizo una foto y junto a ellos aparecen Franz Marc, una vez sentado y otra de pie, María Marc, que era la mujer de Franz Marc y que además también era artista. Habría que estudiar qué hizo esa mujer porque yo no lo sé, no es muy conocida hasta el momento. Benhan Köhler está a continuación y es el industrial y coleccionista del arte que financió el almanaque. Con el bombín pueden ver a Thomas von Harman, que era músico, y por último Heinrich Kampendong, que es también un artista plástico que también está representado en la colección de la varonesa Thyssen. Como vemos, Münter aparece como uno de los miembros del grupo, así como María Marc, ya lo he comentado. A pesar de que Münter no escribió en el almanaque, varias obras suyas estaban reproducidas en él y su obra, como se ve en las fotos que tomó ella misma del montaje, ocupaba lugares relevantes dentro de la exposición. Pero esta faceta de fotógrafa era interesante. A pesar de que ella era una fotógrafa aficcionada desde hacía mucho tiempo, a pesar del deseo que tenían todos estos artistas de fusionar las artes, ni ella, la primera ella, ni Kandinsky, ni tampoco el otro editor, Franz Marc, fueron capaces de ver en aquel invierno de 1911-1912 las posibilidades de la fotografía como arte. Hoy, sin embargo, las fotografías hechas por Münter están siendo reconocidas y reivindicadas como obras de pleno derecho, no solo como cronista de este movimiento. Por eso, a pesar de que mi conferencia tiene como subtítulo la palabra «color», no podemos subestimar la importancia que tiene el blanco y negro para poder reconstruir nuestra historia. Y es que Gabriele Münter, antes de ser pintora, fue fotógrafa. No puedo resistirme a mostrar unas pocas fotografías, estamos haciendo un flashback, estamos volviendo para atrás, no puedo resistirme a mostrar unas pocas fotografías de un viaje que realizó a Estados Unidos entre 1898 y 1900. Antes de embarcarse rumbo a Estados Unidos, Münter había comenzado brevemente su formación artística en Düsseldorf, pero la había tenido que interrumpir poco después por la enfermedad y posterior muerte de su madre. Al quedarse huérfana la futura artista que contaba con solo 19 años, decidió visitar a familiares que tenía en Estados Unidos, acompañada de su hermana. Durante este viaje que la llevó a Missouri, Texas y Arkansas, Münter se hizo con una cámara de fotos, una Kodak Eastman número 2, con la que desde entonces fotografiaría su vida. Es muy gracioso, es como muy pionero además, porque es, al parecer, una de las primeras cámaras que existen que no tenía placa, sino que tenía un rollo fotográfico. Entonces, eso permitía que fuese mucho más fácil de transportar, mucho más reducido de tamaño y que también se animaba a fotógrafos amateurs y también a fotógrafos viajeros a usarla. Las instantáneas de esta estancia de dos años no solo atestiguan una sorprendente y poco convencional visión de los motivos, sino que también son importantes documentos históricos de la vida de aquellos años en las praderas americanas. Estas alrededor de 400 fotos eran prácticamente desconocidas hasta 2006, año en que la fundación que lleva el nombre de Gabriele Münter las expuso por primera vez y las publicó en un volumen. En sus fotografías encontramos muchos temas y una manera de acercarse a los motivos que anteceden a lo que luego podremos encontrar en su pintura. Saber que Münter percibió el mundo desde una fecha tan temprana a través de un aparato fotográfico creo que ayuda a entenderla mejor. Volvemos a Alemania. Cuando ella vuelve de su viaje americano, Münter decide trasladarse a Múnich con la firme decisión de estudiar arte. Por aquel entonces aún no estaba permitido el acceso de las mujeres a las academias de bellas artes, por lo que ella comenzó a asistir a una escuela que tenía organizada solo para mujeres la Asociación de Mujeres Artistas. Sin embargo, la educación que recibe allí a ella no la convence nada porque es muy académica y poco después, en el verano de 1902, se inscribe en la escuela Falanx. En Falanx daba clase Kandinsky. Kandinsky, por su parte, llevaba desde 1896 en Múnich, o sea, llevaba seis años en Múnich, seis o siete cuando conoce a Münter, donde había llegado procedente de Moscú para estudiar arte. Ya sabemos que su vocación artística se despertó tarde y que ya contaba con 30 años cuando... y había estudiado económicas y derecho cuando decide trasladarse a Alemania para formarse como pintor. Sin embargo, ya durante la primavera de 1901 se había convertido en uno de los principales dinamizadores de la escena cultural múnichesa y había fundado, junto a otros artistas, una sociedad que pretendía organizar exposiciones bajo el nombre de Falanx. El cartel de la primera exposición está a la izquierda de la pantalla. Vemos todavía un estilo muy próximo al de sus maestros, un estilo muy próximo al Jugendstil, al modernismo alemán, que fue donde mostró él por primera vez seis obras al público. Y durante el invierno siguiente, además de ser un lugar de exposición, deciden crear una escuela, que es a la que va a ir Münter. Aunque la imagen que tenemos a la derecha nos muestra una caricatura que no he conseguido adivinar si es de Münter o de Kandinsky, porque las he encontrado asociadas a los dos. O sea, no sabemos verdaderamente quién la hizo, pero los dos eran unos grandes dibujantes. Podría haber sido cualquiera de ellos donde se dibuja de perfil a los dos y ese papel de maestro de Kandinsky probablemente corrigiendo un cuadro que acaba de hacer Münter. Uno de los métodos de Kandinsky como maestro consistía en realizar campañas pictóricas con sus alumnos y llevárselos a lugares pintorescos cercanos a Múnich en los que pintar al aire libre. Para Kandinsky, trabajar en la naturaleza al aire libre era un método de enseñanza y un trabajo antiacadémico que él mantendría, de hecho, hasta 1912-1913. Durante aquel verano de 1902, Münter aceptó la invitación de Kandinsky de unirse a su clase de pintura y fue con ellos a un pueblo llamado Kogel. Es la imagen que tenemos a la izquierda donde vemos a Kandinsky es la figura más en el extremo izquierdo de la pantalla portando una bici y muy sonriente con el resto, con alguno de sus alumnos. Parece que Münter tenía una bici, Kandinsky tenía una bici, empiezan a montar en bici juntos, se dan paseos, ya ahí parece como que se hacen bastante amigos y es al año siguiente cuando van a Kalmuntz, que es la imagen de la derecha, donde vemos cómo eran esas jornadas. Tenemos que pensar que lo que están haciendo, lo que está enseñando Kandinsky es una técnica pictórica cercana al impresionismo y entonces ellos salen a pintar al aire libre con todos sus bártulos y lo que tienen que hacer es impresiones rápidas del paisaje que están viendo. Lo que le enseña Kandinsky a Münter, Kandinsky lo recuerda de la siguiente manera. Kandinsky me enseñó a usar la espátula para lograr efectos, para pintarlo suficientemente rápido y con suficiente autoconfianza para capturar esos momentos de la vida rápida y fácilmente. Es decir, ellos en este momento lo que hacen es aplicar del tubo directamente la pintura con la espátula. Es una técnica como de pincelada, bueno, de pincelada muy empastada, muy matérica. Cuenta a Münter también que Kandinsky les prohibía utilizar determinados colores que consideraba como académicos y sobre todo eran tonos marrones y verdes. Y en este segundo viaje es donde ellos ya empiezan una relación sentimental. Cuenta a Münter que en este momento ya le pide la mano, aunque, abrimos un paréntesis, él estaba casado con su prima y su prima estaba en Múnich. Entonces, bueno, era como pedirle paso, ser un hombre casado y pedir la mano, pues ya sabemos, un poco difícil. Entonces, ¿qué hacen para poder estar juntos? Se van de viaje. Münter y Kandinsky se escapan de Múnich porque en Múnich no podían estar mucho tiempo juntos y pasan los cuatro siguientes años, de 1904 a 1908, viajando. Viajan a un sinfín de lugares. Están en Túnez, van a Italia, a un lugar llamado Rapallo, París, Tiral del Sur, Berlín, Dresde. Van de un lado a otro y a pesar de que Münter siempre se consideraría pintora, como hemos dicho, continuaría usando la cámara y gracias a ella podemos reconstruir muy bien cómo fue su vida durante esos años. Gabriele se convierte desde este momento en la cronista de sus vidas, pero también, como vamos a ver, sus fotos en muchas ocasiones son el punto de partida para algunas de sus pinturas y trabajos sobre papel. Cuando digo sus pinturas me refiero a la de los dos, de Münter, pero también de Kandinsky. Aquí tienen una obra de él y una obra de ella. donde se ve que están muy próximos en estilo con esa pincelada pastosa, ese trabajo de la espátula. Muchas veces se dice que los viajes estuvieron motivados únicamente por motivos personales, pero yo me resisto a pensar que dos artistas en un momento tan inicial no estuviesen, además, buscando motivos artísticos e inspiración. Y, de hecho, eso se refleja claramente en las obras que hacen durante estos años. Vemos eso, que están muy cercanos en la técnica, pero que estos enclaves favorecen nuevos temas. Y, evidentemente, siempre que se habla de un centro europeo que viaja al Mediterráneo, hay un objetivo, y más si está trabajando en un estilo impresionista, que es buscar la luz, la luz del sur. Y esa luz del sur empieza a aparecer en sus obras. La paleta se aclara y lo vemos aquí. Lo vemos también, de nuevo, esa relación entre la fotografía y la pintura y otra vez esa luz del sur. Me gustaría hacer un pequeño inciso y decir que hay una parte que está muy conectada en sus obras, pero también hay una parte que es diferente. Kandinsky está realizando paralelamente unas obras ligadas a una iconografía muy conectada con su Rusia natal, pero con una Rusia como muy ancestral, como de cuento. Y, por su parte, Müntter está experimentando mucho con la silografía, con el grabado en madera. Entonces, estoy enseñando el camino común, pero también hay un camino desde el principio que diverge. Cada uno está experimentando de su manera. Aquí los tenemos en Sebres, muy cerquita de París, donde pasaron un año entre 1906 y 1907 antes de volver a Alemania. Si bien Kandinsky parece haber permanecido todo el tiempo en este pueblo a las afueras Müntter, también pasó temporadas instalada en la ciudad y se inscribió incluso en la Académie de la Grande Chaumière una temporada. Una curiosidad interesante es que durante este tiempo que ella estuvo en la capital francesa, vivió en la misma dirección, en la Rue Madame número 58, que era donde vivían los hermanos Stein y escribió en su diario que había visitado, que había conocido a la familia Stein con su colección de artistas modernos franceses, especialmente Matisse y Picasso. A pesar de que parece que Kandinsky tuvo poco contacto con artistas y el mundo del arte y que durante estos meses estaba pasando por una crisis vital, probablemente relacionada con su matrimonio, es evidente que ambos vieron las exposiciones de arte ruso que estaba organizando Diaghilev. La gran exposición que se organizó durante las fechas en las que estuviera en París de Gauguin. Muchas pinturas de Forbes como Matisse, Robert Deloné, Derain, Mangane, en los salones de otoño. Munter, de hecho, recordaría años más tarde que les gustaba mucho George Wall y que Kandinsky estaba especialmente con Henry Rousseau que hemos visto que le rendieron un homenaje en la exposición del Ginete Azul. Es llamativo que a pesar de estar en París expuestos y rodeados de todo lo que estaba pasando por aquellos años en la capital francesa, eso no se refleja inmediatamente en su arte. Habrá que esperar a que se instalen de nuevo en Alemania, a que retornen a Munich para que todas esas diferentes influencias maduren y se combinen en ellos para surgir de pronto como expresión de algo nuevo y totalmente original. Entonces, llegamos al color, donde el color es el protagonista. Un color que se libera de pronto como por arte de magia. Tras muchos años en un estilo tarde impresionista de pronto todo cambia. ¿Qué ocurrió durante aquel verano de 1908 para que tras cinco años en un estilo más o menos estable para que ambos evolucionarán tan rápido hacia nuevos postulados pictóricos? Pues, lo primero que ocurre es que vuelven a Baviera y aunque ninguno de los dos es originario de allí, para ellos es como volver a casa porque además habían decidido vivir juntos. Lo segundo que ocurre es que descubren este pequeño pueblo llamado Murnau que los va a fascinar. Esta es una foto de Murnau hoy en día el pueblo ha cambiado muy poco de manera que si vamos a Murnau podemos ver dónde vivieron lo que pintaron las callecitas que pintaron casi cada esquina sigue siendo igual y además de que es un pueblo muy pintoresco está situado geográficamente en una zona muy espectacular porque tenemos los Alpes de fondo está pegado a un lago es llamativo a mí me llama la atención por lo menos que unos artistas que habían viajado tanto de pronto se sientan fascinados con algo que te habían tenido tan cerca todo el rato. En mayo de 1911 Müntter narró la transformación que sufrió su arte en esta época en el verano de 1908 y que además podríamos hacer extensiva a lo que le ocurrió a Kandinsky porque estaban muy muy unidos en este momento. Cito a Müntter Habíamos descubierto Murnau durante una excursión y le recomendamos el enclave a Jarlensky y Berevkin y ellos nos propusieron volver juntos nos hospedamos en el Grisbroy y nos encantó después de un corto periodo de agonía di un gran paso adelante de mis copias anteriores de la naturaleza en un estilo más o menos impresionista a sentir la esencia de las cosas abstrayendo transmitiendo un extracto es ese impulso de reducción de plasmar lo esencial lo que va de pronto a aparecer una de las cosas que va a aparecer en su arte esta obra que tienen en pantalla representa las vistas que tenían desde la posada en la que estaban viviendo esta posada Grisbroy y son de las primeras que muestran este cambio ambos artistas están fascinados con el paisaje y las típicas casas de colores de la zona y comienzan a retratarlas en un estilo que se separa definitivamente de lo que habían hecho antes como decía Munter las formas se reducen a lo esencial pero es que además vemos que de pronto aparece una nueva forma de pintar pasan de la aplicación del pigmento con espátula en pequeñas y gruesas cargas de pigmento a unas pinceladas mucho más amplias más líquidas menos matéricas es una pincelada que se vuelve más plana cada vez y por supuesto el color el color el color comienza a cobrar cada vez más protagonismo se separa poco a poco del referente natural y es mucho más vivo y contrastado la importancia del color ya estaba antes pero es que ahora es un color que se ha liberado que no tiene por qué ser naturalista la siguiente obra que les quiero enseñar es de la colección del museo y lo que ha hecho Kandinsky es de mirar desde arriba desde la habitación se ha bajado y ha mirado desde la calle hacia el otro lado entonces lo que tenemos en el fondo el edificio verde es la posada la posada Grisbroy es la Johannis Trasse que como vemos Münter sigue fotografiando y muchas veces las fotografías quizás sirviesen para estas pinturas o quizás simplemente nos ayudan a ver los cercanos que todavía estaban a la realidad en ese camino que está comenzando Kandinsky sobre todo hacia una síntesis que le va a llevar a la abstracción ¿qué está ocurriendo? parece que más de un año después de su visita a París ambos estén asimilando de pronto las enseñanzas de Matisse y los fobistas entre otros especialmente ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué ahora? de nuevo tenemos dos obras de ellos quería comentarles una anécdota muy curiosa de la obra de CTV de la obra de Carmen Thyssen Murnau Casas en el Overmark que es una obra que apareció tras la muerte del artista en su estudio y se sabe la fecha porque estaba envuelta en un periódico en un periódico de Múnich de 1908 entonces como muchas veces las cosas más anecdóticas son las que nos ayudan a adaptar los cuadros y también son como un certificado de autenticidad pero ¿por qué? ¿por qué están? ¿por qué de pronto asimilan todo lo que han aprendido de lo que estaba ocurriendo en París? pues puede que simplemente tardasen en asimilarlo pero parece que también puede estar relacionado con dos compañeros que tuvieron durante aquel viaje porque Kandinsky y Münter no estuvieron solos dos artistas rusos Alexei Yolensky y Marianne von Berevkin también como Kandinsky instalados en Múnich los acompañaron y participaron con ellos de la misma emoción Yolensky y Kandinsky se conocían desde su época de estudiantes en Múnich y habían acudido en numerosas ocasiones a la tertulia que Marianne von Berevkin organizaba en su casa los cuatro trabajaron juntos durante aquel verano intercambiaron experiencias y evolucionaron rápidamente en sus postulados pictóricos las obras de los cuatro de esta época muestran cómo compartieron motivos y técnicas de hecho esta obra está muy relacionada con la anterior que acabamos con la que acabamos de ver de Múnter no una calle que gira hacia la izquierda Gabriel de Múnter recordaría que el verano fue una época creativa maravillosa interesante interesante y feliz en la que discutíamos mucho sobre arte y seguiría comentando todos nos esforzábamos mucho y todos maduramos yo hice montones de estudios hubo días que hice cinco estudios y habla de la técnica que generalmente eran cartones de 33 por 41 centímetros esto lo que les permite es trabajar trabajar muy rápido claro es barato el cartón es barato les permite trabajar muy rápido les permite transportarlo y además el hecho de tener la sensación de que es una especie de boceto de que es algo como menos definitivo pues hace que evolucionen más rápido que sean como más libres a la hora de crear también he traído una obra de Mariane von Berevkin que es muy interesante porque ella había dejado de pintar durante diez años entre 1896 y 1906 y es precisamente durante el viaje que hacen bueno no se lo he dicho esto lo tengo que decir Jawlensky y Berevkin también habían estado en Francia en 1906-1907 y ella justo con motivo de ese viaje vuelve a pintar y claro ellos habían visto también como Kandinsky como Münter habían visto las obras de Gauguin las obras de Van Gogh pero es que además habían pasado por el norte de Francia y habían conocido a los Navis la obra de Maurice de Nice de Pierre Bonard todo esto como decía Guillermo Solana en su conferencia de pronto es como una coctelera que de pronto ellos van recibiendo influencias y las mezclan todas y hacen algo nuevo y único cogiendo todo eso que ya han visto pues Mariane von Berevkin después de este viaje decide volver a pintar y lo primero que hace es pintar en unos cuadernitos de apuntes que ya tenía y lo que parece es que es la primera o sea es como ella ya está anticipando antes lo que van a hacer los demás a partir de 1908 en estos cuadernos ¿no? tiene las composiciones de estos cuadernos el color tiene un protagonismo enorme y un sentido simbólico que recuerda mucho a Edouard Munch hay una fuerza expresiva como decimos del uso del color que se une a la reducción de los motivos y por lo que pensamos que pudo haber influenciado al resto de sus compañeros pero aún hay algo más además de todas estas influencias artísticas que recibieron más o menos de los artistas de un mundo de los artistas contemporáneos hay una hay una técnica pictórica tradicional bávara que les llamó poderosamente la atención he cogido esta foto de internet de una página donde se explica cómo se hace esta cómo se pinta sobre vidrio y es que claro es una técnica a la inversa primero se pintan los contornos y luego se aplica cuando ya tienes el contorno vas aplicando las áreas de color y me parece muy curioso esa idea de pintar a la inversa de primero pintar los detalles para luego pintar las formas de color y qué es lo que encuentran ellos en esta técnica pues lo que estaban buscando para su arte amplias franjas de color delimitadas por líneas por líneas de un tono más oscuro una paleta audaz formas simplificadas y un modo de expresión ingenuo además estas si recuerdan lo que les he dicho antes esa 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 ansia de encontrar de retornar a un arte espiritual estas obras generalmente son imágenes votivas tienen motivos religiosos por lo que son símbolos espirituales parece que es Jawlensky el primero que se fijó y les llamó la atención sobre este tipo de pintura que había conocido a través de un coleccionista que se llamaba Johan Krötz que su colección hoy se conserva en un museo de la zona y también de un pintor Heinrich Sambold que estaba entonces activo en Murnau enseguida enseguida como les fascina tanto empiezan a comprar objetos la foto que tienen a la izquierda es la pared de su casa de Múnich una de las paredes de su casa de Múnich que es como una especie de altar con esas imágenes votivas de los objetos que ellos compraban en los mercadillos de esta pintura sobre cristal y la imagen de la derecha es una una copia de Münter de una de esas imágenes votivas la primera que parece que se interesa por la pintura sobre cristal es ella y empieza a comprar placas y empieza a probar y de hecho parece como que visita a Heinrich Sambold y le pide ayuda para que le explique un poco la técnica y después de de Münter pues Kandinsky también se pone a trabajar y tenemos estas obras donde él ya bueno no está copiando está haciendo sus propios ensayos es interesante saber que ellos compraron tuvieron 130 objetos 130 pinturas sobre cristal tradicional de Baviera y que Kandinsky llegó a realizar 33 obras sobre cristal hasta 1914 y como muchas veces esas obras son ensayos de cuadros que él realizaría después en tamaños más grandes tanto el de la izquierda San Jorge que es muy importante porque San Jorge es el patrón de Murnau pero también es el patrón de Moscú y es un santo muy importante en Rusia y además es un es un jinete que el jinete simbólicamente para Kandinsky es muy importante es el es la es la representación de la espiritualidad matando al dragón que es que es el materialismo y de hecho por eso la portada por eso por eso el jinete azul va a llevar el nombre de jinete en plan muy simplista él recordaría después que habían elegido el nombre porque porque a él le gustaban mucho los jinetes y a Franz Mark le gustaba el azul entonces bueno pero ahí el jinete el jinete juega un papel muy importante y y luego la segunda obra se titula Remos es una es una versión pequeña de una obra que él que él desarrolló desarrollaría después sobre el lienzo también bueno seguimos aunque las obras son más tardías seguimos en 1908 en este año donde ellos descubren Murnau y deciden que tienen que volver establecen una establecen como un 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 patrón de vida que les lleva a Múnich en invierno y a y los veranos a los veranos a Murnau durante el verano de 1909 descubren esta casa que se había construido hacía poquito tiempo donde se alojan primero de alquiler y enseguida a final de año Münter que había heredado de sus padres era huérfana ya lo he comentado compra la casa y a pesar de que su hogar de que esta residencia no será su hogar permanente ambos ponen un empeño muy especial en convertir esta casa en un espacio en el que vivir y crear o crear y vivir que para ellos básicamente es lo mismo tras su vida nómada pueden acomodarlo y transformarlo a su antojo esta casa sigue existiendo la conservó Gabriel en Münter hasta el final de su vida y es una casa museo que se puede visitar como era una casa construida pensado en ser alquilada para en verano y por lo tanto era muy espartana no tenía agua corriente en el interior la luz era con velas y con lámparas de petróleo y la cocina de leña pero no parece que a ninguno de nuestros dos protagonistas esta idea los incomodase más bien parece que era algo buscado a propósito en este momento en Alemania tiene mucha importancia e influye mucho a los artistas un movimiento social burgués que se llamaba la Lebensreform traducido literalmente la reforma de la vida que surgió a finales del siglo XIX en Alemania y que veía con ojos críticos los procesos de industrialización y abogaba por un retorno a la vida en armonía con la naturaleza así pues abogaba por un cambio de dieta un cambio en la forma de vestir especialmente en las mujeres que no se usas en corsés también la vida en comunidad la liberación del cuerpo es el momento en el que empieza a practicarse en Alemania el nudismo y ellos en esta casa bueno y además es una corriente de pensamiento que está muy cercana a la teosofía que sabemos que Kandinsky estaba también muy cercano a ella con lo cual todos estos movimientos de reforma les están influyendo en esta casa pueden hacer realidad sus expectativas de tener una vida que como vemos deseaban pegada a la tierra en un sentido literal de llevar una vida rural y simple pero también a la tierra en el sentido más metafórico es decir ligada a la cultura en la que se encontraban por la atención que vemos que le daban a las tradiciones de la región y aquí en esta fotografía no es solamente que aparezcan dispuestos a trabajar en el huerto con los materiales del huerto azadas y demás sino que es que van vestidos con los trajes tradicionales bávaros ella con el lindel y él con los ledajos con el pantalón de cuero por debajo seguro que lleva los tirantes y luego encima el chalequito esta idea de crear una vida en conexión con la naturaleza está muy conectada también con lo que se trabaja en la exposición no esa idea de volver a lo natural que por ejemplo en el bruque está más más conectado con un retorno o sea ellos tienen como un modelo poner la mirada en los pueblos no europeos no occidentales mientras que estos artistas lo que están haciendo es mirar a las propias tradiciones las tradiciones más populares rurales del propio las tradiciones rurales europeas pues eso se ponen a trabajar en el huerto y es que este huerto este jardín que no tenía simplemente una función ornamental fue una parte muy importante de su vida durante las épocas que pasaban en Murnau diseñan a la izquierda tienen los dibujos de los diseños de como querían que fuese la parte frontal lo que estaba delante de la casa como una especie de parterro redondo que estaba presidido en el centro había girasoles sabemos y luego había muchas otras hortalizas frutos flores y muchas veces esta importancia que tiene para ellos el huerto la encontramos cuando nos leemos las cartas que se escribían el uno al otro cuando no estaban juntos porque muchas veces lo que hacen es hablar de los avances que tiene el huerto y por ejemplo así como ejemplo una carta que le escribe Kandinsky a Munter el 30 de junio de 1911 le dice hoy hacía mucho calor inusual incluso para Murnau fui al jardín de inmediato y comí algunas fresas luego tomé el té y dejé mis rodillas al aire espléndido luego de vuelta al jardín y así están las cosas allí no nos han robado ni una valla las fresas parecen salpicar el jardín como gruesas manchas de sangre las grosellas rojas son abundantes y buenas las frambuesas apenas empiezan a tomar forma pero no son tan pocas como pensamos las patatas muy buenas y los pepinos grandes la nueva semilla que plantamos junto a ellas entre paréntesis he olvidado lo que es crece espléndidamente en los cuadernos de notas de Munter que se puede seguir la cronología de su compra de semillas para el jardín y también de la compra de muebles que le suministraba un carpintero local el escritorio la comoda de baño las estanterías los cabeceros de las camas que siguiendo una tradición popular que compartían que comparten Alemania y Rusia comenzaron a pintar su casa se convierte así en su gran obra común desde 1910 en la que se respira un claro sentido de trasladar el arte a todas las esferas de la vida por ejemplo la escalera que se sigue conservando hoy en día que Kandinsky pinta otra vez con el motivo del jinete Munter lo guardó todo y en la Lemba House tienen hasta la plantilla con la que él pintó la escalera esos jinetes ascendentes o por ejemplo la cómoda o la silla y la mesa siempre había habido un interés muy grande de Kandinsky por las artes aplicadas se formó en el estilo del Jugendstil y ahí eso era evidente había una conexión entre las artes muy fuerte y continuó siendo así de hecho tenemos que pensar que él fue profesor en la Bauhaus o sea que que hay ahí un interés muy fuerte en diseñar es interesante porque aunque bueno he tenido que descartar muchísimas cosas para esta conferencia porque había como millones de cosas que quería contar cuando están de viaje ellos no pueden claro no pueden diseñar muebles no pueden diseñar muchas cosas pero sí que se dedican a diseñar bolsos a hacer por ejemplo a diseñar vestidos para Münter entonces ella sale en algunas fotos vestida con vestidos suyos de creación propia y otros que le ha diseñado Vasily Kandinsky la cómoda la cómoda la pinta Kandinsky es una cómoda que era para la toalette de Münter y ella diría después que se referiría a esta cómoda y a lo que Kandinsky y los motivos que Kandinsky había pintado en el cajón central si ven de nuevo hay un jinete y una amazona y ella dice en el cajón central se ve un jinete azul y una amazona oscura él se da la vuelta hacia ella y la saluda ella corre tanto como puede y luego Münter continuaba diciendo a veces este chiste me enfadaba porque no era verdad él nunca se dio la vuelta y jamás me dijo ven conmigo bueno cosas de pareja este interés por las artes populares por las artes aplicadas pero que aquí es artes aplicadas barra artes populares está todo como muy unido tiene mucha relación con una anécdota que Kandinsky contó muchas veces contó en su vida y que se ha a la que se le ha dado mucha importancia que es un viaje que él realizó cuando todavía no era artista en el año 1889 desde Moscú a la provincia de Volodga una investigación etnográfica del pueblo Komi y retrospectivamente en 1913 recordaría cuál fue la impresión cuando él visitó aquel pueblo y las casas de aquel pueblo cito a Kandinsky nunca olvidaré las grandes casas de madera con techos esculpidos en estas casas maravillosas experimenté impresiones extrañas me enseñaron a conmoverme a vivir en pintura todavía recuerdo cuando entré por primera vez en un isba me quedé asombrado frente a las pinturas sorprendentes que me rodeaban por todos lados en las paredes había representaciones populares un héroe una batalla representada simbólicamente una canción popular ilustrada cuando me adentré en uno de los cuartos me encontré rodeado por la pintura como si yo mismo estuviera dentro de ella eso es eso es lo que están intentando creo yo Kandinsky y Münter vivir en una pintura pero 15 años después aquí lo tenemos dentro de la pintura a Kandinsky literal es una obra de Münter que está pintando su cuarto con la cómoda de la que hemos hablado justo al final de la alfombra y al otro lado en la puerta a la izquierda tenemos a Kandinsky en su dormitorio tumbado aquí vemos por un lado el estilo que va ese estilo sintético al que está llegando Münter que nunca va a abandonar la figuración y por otro lado ciertas notas que nos hablan de esa vida rural pues a la izquierda a la derecha en la esquina inferior derecha ven las sandalias de Kandinsky y debajo de la ventana una mochila que nos está hablando de esa vida rural Münter nos representa cómo era ese comedor en las fotografías y en las pinturas y vemos de nuevo que las paredes de la casa se convierten en una especie de ensayo de lo que después se materializaría en el almanaque es una fusión de artes de diferentes épocas y culturas en esencia aquello que iba a ser plasmado en el famoso almanaque ya estaba en las paredes de aquella casa las pinturas las pinturas votivas bárbaras bárbaras van a compartir espacio con sus propias obras con platos de porcelana con figuritas que iban comprando adquiriendo en esos mercadillos además este salón se convierte en el espacio de encuentro de muchos intelectuales por la casa de Murnau empiezan a pasar Herma Bossi era una pintora pero pasa Paul Glee Jowlenski y Berevkin August Mackey con su mujer Franz Marc y su mujer esa idea de esa digamos representación del almanaque en tres dimensiones premonición de lo que iba a pasar en el almanaque la encontramos todavía más evidente en esta foto tomada en Múnich justo en el momento en el que estaban empezando a pensar Marc y Kandinsky en el almanaque de junio de 1911 pocos días antes Kandinsky le había escrito a Marc una carta en la que le decía que quería hacer una publicación que reprodujera bueno esto ya lo hemos dicho antes al principio de la conferencia ponía algunos ejemplos una figura egipcia junto a un pequeño Che los Che eran unos niños hijos de un arquitecto amigo que le daba los dibujos de sus hijos para que los colgase en su casa o sea una figura egipcia junto a un dibujo de niño una obra china al lado de un rosó una estampa popular junto a un Picasso esa idea de nuevo de conectar pasado y futuro que se encuentra en la foto de Münter en la pared vemos de izquierda a derecha crucifijos dibujos de niños estampas alemanas o lubki rusos en definitiva una auténtica selección de artefactos rusos y europeos que en aquel momento habrían llamado primitivos o sea como esa búsqueda de la expresión pura en artefactos de otras culturas o de las culturas populares una vez creado este pequeño microcosmos de color en el que poder vivir ir y trabajar hablar sentir que viviesen una pintura ambos artistas tuvieron el entorno adecuado para profundizar en sus respectivas investigaciones frente a la cierta unidad de estilo que hemos visto anteriormente a partir de aquí digamos que han llegado una especie de madurez artística el sosiego de trabajar en paz y cada uno siguió su camino Kandinsky un camino que como sabemos le llevaría a la abstracción a buscar a través de la liberación de los colores un arte que comunicara directamente con el alma Münter a un estilo en el que reduce las formas figurativas a esa estructura más simple y gracias al uso expresivo del color y a la utilización de contornos que delimitan las figuras aumentar la intensidad ella diría en sus propias palabras lo expresivo de la realidad lo saco a relucir lo represento sin más sin adornos en definitiva ambos están siendo fieles a los principios que defendían en la asociación de artistas que habían creado en Múnich en 1909 la que hemos dicho que se llamaba NKVM que como hemos dicho defendía que el arte fuera la expresión de la necesidad interna entonces esta necesidad interna lleva a cada uno por un camino y un ejemplo muy claro es el que vemos aquí son dos obras que presentan a la misma exposición a la segunda exposición de la NKVM y a pesar de que ambas si se fijan tienen exactamente el mismo título la manera de enfrentarse al tema es completamente diferente por un lado vemos a Kandinsky que se ocupa de manera expansiva del paisaje enfatizando los elementos románticos las montañas se vuelven distantes ese sol flotante con un cielo que se forma por estrías azules y amarillo limón los pequeños botes avanzan pero muy arduamente están en ángulos muy empinados y parece que se están enfrentando a fuerzas primarias y abrumadoras es esta idea que hay muchas veces en este arte en este momento en la obra de Kandinsky como que está representando una especie de Apocalipsis sin embargo la pintura de Münter retrata una salida de ocio en el Stafelse que era el lago que estaba cercano a Murnau ella de espaldas y remando y vestida a la moda como vestida de domingo la acompañan Andreas que es el hijo de Yawlensky de Andreas tenemos un retrato en la exposición que le hizo el propio Yawlensky precioso y Mariárez von Berevkin sentados y de pie Kandinsky en el eje en el centro de la composición este paseo embarca Münter la ha convertido en un retrato de grupo con los imponentes alpes al fondo lo mismo ocurre en los retratos que se hacen el uno del otro es verdad que el retrato es mucho más importante para Münter que para Kandinsky pero Kandinsky también siendo un artista que usa muy poco el retrato la retrata de vez en cuando y vemos como esa diferencia es palpable entre los dos la declaración de la bueno aquí seguiría cada uno su camino podríamos tirarnos horas viendo como van cada uno siguiendo su camino especialmente con Kandinsky ese arduo paso ese arduo camino que le lleva hasta la abstracción que vemos por ejemplo en composición 5 pero bueno lo dejamos para otra conferencia aquí los vemos ya en 1916 la declaración de la primera guerra mundial hizo que Kandinsky que todo todo se parase él tuvo que abandonar Alemania porque era ciudadano ruso pertenecía a un país enemigo y Munter y Munter lo acompaña a Suiza y luego se instala en Dinamarca y en Suecia que eran países neutrales para así poder ver a Kandinsky con la esperanza de ver a Kandinsky esta foto nos muestra la última vez que se vieron en 1916 la guerra el exilio en Escandinavia y Rusia y su separación definitiva en 1917 fueron determinantes en la vida de ambos Munter que había pasado sola los años de la guerra en Dinamarca y Suecia volvió a Alemania una década después aproximadamente de su salida de Múnich alrededor de 1925 comenzó de nuevo a tener relación con el mundo artístico y en 1931 se instaló de forma permanente en Murnau donde vivió hasta el fin de su vida por su parte Kandinsky no volvería a Murnau a un Eamunich y lo que es más importante no volvería a ver la mayor parte de las obras que había hecho hasta 1914 las tuvo que dejar atrás cuando salió de Alemania porque salió muy rápido y esto evidentemente marcaría mucho su trayectoria posterior a través de abogados Kandinsky y Munter estuvieron inmersos en una batalla judicial por las pinturas y objetos personales que Kandinsky había dejado en Alemania tras de sí y que no se solventó hasta 1926 para Munter que se sentía traicionada porque se enteró así como de pronto que Kandinsky se había casado con otra persona con Nina Kandinsky que había tenido un hijo no era el tema de querer quedarse con todas las pinturas de Kandinsky no era una cuestión material sino más bien como una reparación moral y la guerra la ganó Munter que aunque finalmente algunas pintoras le fueron devueltas a Kandinsky la mayoría quedó en poder de ella y aquí es donde termina mi conferencia en una época que yo he querido definir con el color marrón ya que estamos con colores el color marrón de los uniformes de los miembros del Partido Nacional Socialista La exposición que nos ha reunido y aquí que ha comisariado Paloma Larcó tiene un apartado dedicado a la denigración y persecución que sufrió el arte moderno durante estos tristes años del Tercer Reich y también otra sala dedicada a su posterior rehabilitación y yo quiero mencionar el papel crucial que tuvo Gabriel en Munter como salvaguarda del legado del jinete azul cuando en 1931 Munter volvió al pueblo bárbaro de Murnau tras haber estado fuera de allí desde que se desatara la primera guerra mundial encontró un lugar muy diferente del que había dejado este pueblo bárbaro se había convertido desde los años 20 en uno de los bastiones del Partido Nacional Socialista siendo consciente del peligro que corrían las obras que conservaba las escondió en el sótano de su casa y así salvó de la confiscación y posible destrucción todas las obras que tenía en su poder en 1957 con ocasión de su 80 cumpleaños donó la mayor parte de su colección a un museo de Múnich que se llama Lemberhaus si no la han visitado se lo recomiendo se trataba de una donación de más de mil obras y no solamente sobre todo aunque no exclusivamente de obras de Vasily Kandinsky y de ella también los objetos que habían ido reuniendo a lo largo de su vida es decir todas esas pinturas sobre vidrio objetitos otras tallas pero es que además en aquel sótano de Murnau también pasaron muchos años algunas obras que hoy pertenecen a las colecciones Thyssen-Bornemitsa son las cuatro que tienen en pantalla una de Kandinsky y tres de Gabriele Münter gracias a la labor de salvaguarda de Münter hoy podemos disfrutar de ellas en nuestra exposición muchas gracias no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o en el chat Juan Ángel sí Marta me están diciendo que la conferencia la conferencia ha estado genial que muchas gracias que es maravillosa hay una pregunta que me ha llegado que te la transmito es sobre la relación de Gabriele Münter con la fotografía si proporciona alguna característica particular a su obra frente a otros miembros del grupo El Ginete Azul pues a ver es algo que como es muy reciente está todavía estudiándose desde luego que yo lo que creo es que hay que reivindicarla como fotógrafa hoy en día tenemos que pensar que es muy raro tener tan documentada fotográficamente la vida de ningún artista de esta época era muy extraño entonces es sobre todo por ahí por donde por donde yo veo la importancia que tiene ella pero desde luego esas fotos pioneras que hizo en Estados Unidos cuando todavía lo único que hacía era dibujar y fotografiar yo creo que sí que aportan una visión de cómo ella miraba de lo que le interesaba por ejemplo hay un interés claro en las personas o sea en los retratos a los que personas que ya no conocía y a los que se aproxima con una ingenuidad increíble y lo retrata son retratos muy expresivos muy genuinos que transmiten muchas veces las emociones del retratado y es algo que vamos a encontrar en sus retratos luego hay un interés claro por el paisaje hay cosas que están ya en su fotografía y que luego vamos a ver en su pintura pero yo creo que es algo que como es tan reciente todavía hay que estudiar mucho más gracias Marta bueno siguen llegando mensajes diciendo que la conferencia ha sido genial que muchas gracias una conferencia espléndida interesantísima y hay alguna otra pregunta en concreto si podría considerarse simbolista la obra de Kandinsky a ver es que esto de los departamentos estancos es como muy complicado él evidentemente tiene toda su obra tiene un claro simbolismo y muy personal pero yo creo a ver yo es que creo que Kandinsky es que desborda todos los todos los adjetivos que le podamos que le queramos adjudicar porque porque es es único y sustituible no sea verdaderamente cuando preparaba esta conferencia intentando también un poco tengo que reconocerlo reivindicar a Gabriel y Münter me daba cuenta que es que claro ser la compañera de Vasily Kandinsky es muy complicado porque él es absolutamente es un huracán es un huracán a todos los niveles a nivel teórico a nivel pictórico a nivel de relaciones sociales entonces me cuesta asociarla al simbolismo creo que es muchísimo más gracias hay otra pregunta si vendió Gabriel y Münter alguna obra de Kandinsky ella ella pasó dificultades lo mismo que al principio de su vida ella vivió muy cómodamente con lo que había heredado de su familia después empezó a pasar dificultades y ella no vendió obra apenas ya digo que donó mil obras a la LEMBA House los que sí vendieron algunas obras fueron después los representantes de su sucesión una vez ella había muerto de hecho estas cuatro obras las vendió la sucesión ella no las vendió en vida gracias también preguntan si expuso Gabriel y Münter junto a Kandinsky o de forma individual sí las dos cosas es muy interesante porque empiezan a exponer por ejemplo su paso por París aunque en principio parece que no tiene una una repercusión inmediata a nivel estilístico lo que sí que hace es que los dos empiezan a exponer Kandinsky ya había expuesto antes pero que empiece los dos a exponer en los salones de otoño y en los salones de los independientes y exponen juntos y luego en la exposición del jinete azul expusieron juntos y Gabriel y Münter también expone y tiene exposiciones individuales en Alemania durante estos años gracias me pregunto también por el nombre de la otra pintora que has citado creo que es Marianne von Berevkin Marianne von Berevkin sí podemos irnos a su imagen para que vean cómo se llamaba para que puedan buscarla es una pintora muy interesante también esta Marianne von Berevkin y también hay una pregunta un poco más particular si pintaba el varón Heini si pintaba como los artistas vamos si el varón pintaba que yo sepa no tú sabes algo Juan Ángel no que yo sepa no pintaba la varonesa es que Juan Ángel también es conservador bueno ya lo escuchan el otro día y ahora está inmerso en el mundo Hans Heinrich Thyssen-Bornemitsa así que él sabe mejor que yo pero yo no tengo ninguna noticia de que él se dedica a la pintura sí yo tampoco gracias Marta vale pues siguen llegando mensajes de enhorabuena Marta y al museo dándole las gracias por la conferencia recordamos que la conferencia dentro de un par de semanas estará disponible en nuestra página web en el mismo apartado del resto del ciclo de las conferencias iremos colgando progresivamente todas las conferencias del ciclo y de momento no hay no hay más preguntas no sé si hay alguna en la sala parece que no pues muchas gracias un placer bueno pues gracias a todos aplausos aplausos